¿Qué te parece a ti este proyecto de ley? Y mientras tanto la corrupción y el narcotráfico sigue creciendo, entonces un mercado regulado de la marihuana podría ayudar a las policías a enfocarse todos sus recursos, tanto personales, humanos como económicos, en perseguir casos mucho más violentos y mucho más graves. Quiero volver a Cristel Muceño en Washington y preguntarle lo mismo que le preguntábamos recién a Félix Jiménez. ¿Hay alguna diferencia entre la peligrosidad de la marihuana y la del alcohol? Bueno, hay estudios por ejemplo en Holanda que señalan que el alcohol es mucho más peligroso que la marihuana. Por lo mismo tenemos que crear políticas que hagan diferencia entre las diferentes sustancias. O sea, una cosa es marihuana, otra cosa es cocaína, otra cosa es heroína. Pero a mí me gustaría hablar por ejemplo del caso de Alicia Castilla, una señora que nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar en Uruguay. Ella es una señora de 67 años que podría ser mi abuela o la abuela de cualquier persona que nos está viendo. Y a ella le encarcelaron tres meses por haber plantado unas plantitas de marihuana que usaba para unos estudios que ella hacía, pero también para su consumo personal porque le ayudaba a dormir mejor. Ella descubrió que ella fumaba y podía dormir mejor que con las medicinas que le recetaba el doctor. Entonces la pregunta es, ¿qué daño le hace ese consumo a la sociedad? Pero al mismo tiempo, ¿qué daño le hizo a Alicia Castilla su encarcelamiento? Los tres meses de prisión que tuvo en donde se despertaba a mitad de la noche matando cucarachas que se le encimaban. Entonces, por esto mismo regresamos al tema de Uruguay. Hay que crear mercados regulados para la marihuana. ¿Por qué en Holanda, por ejemplo, están dando un poco marcha atrás y prohibiendo la venta de marihuana extranjeros? Porque en Holanda y en Portugal como que empezaron bien y después como que dieron un poco marcha atrás, ¿o no? Bueno, yo creo que en el caso de Holanda responde más a los cambios políticos que a lo que está sucediendo con el consumo. Y en el caso de Portugal ya tenemos 10 años de experiencia con la descriminalización del consumo y el porte para el consumo personal de todas las drogas. Y los resultados han sido súper positivos. Se han bajado, por ejemplo, las muertes a causa de sobidosis de inyectables. Y a lo mismo tiempo se ha logrado controlar el contagio de enfermedades como el SIDA, ¿no? Entonces, más bien los resultados en Portugal son bastantes positivos. Y lo que tenemos que hacer en la región, en América Latina, que ha sufrido de daños durísimos y fuertísimos por la guerra contra las drogas, es buscar modelos alternativos. Ya toca experimentar y buscar opciones que busquen tanto la reducción del daño del consumo, pero también la reducción de las políticas, o sea, la reducción del daño de las políticas actuales. En Washington, Christian Moussino, ¿tu conclusión? ¿Estás a favor? ¿Por qué y qué chances debes de que se apruebe este proyecto? Estamos a favor. Ya es tiempo de crear un mercado regulado de la marihuana, porque las políticas actuales no han logrado ni reducir el consumo, ni reducir el tráfico, pero sí han logrado encarcelar a miles de personas, por lo general ofensores no violentos, que traían posesión simple para su propio consumo de drogas. ¿Y esto qué está generando? O sea, tomemos el ejemplo de una mujer en Ecuador, ¿no? que es soltera, con hijos, posiblemente que no sabe ni leer ni escribir, y que cae a vender drogas para mantener a sus hijos, ¿no? Entonces la mandan a la cárcel por varios años, ¿y qué pasa con los hijos? Pues acaban en las calles, posiblemente vendiendo o consumiendo drogas. Entonces las mismas políticas están creando un círculo vicioso, ¿no? Entonces toca romper con eso, toca crear modelos alternativos, explorar opciones más efectivas, ¿no? Que reduzcan los daños asociados con el consumo, pero también que reduzcan los daños asociados con las políticas actuales. Y Uruguay ha sido muy valiente. Muchísimas gracias, Cristel, muchísimas gracias. Feliz Género.